Hola amigos, ¿cómo están? Queríamos avisarles que tenemos un canal en colaboración con la hermosa Sailor Gamer mi amor de Norteamérica aquí presente que se llama Love from VA en el cual mostramos cosas de Argentina y de Estados Unidos cosas culturales, turísticas, culinarias en este caso vamos a estar probando Cinnamon Rolls o como diríamos en castellano rollos de canela que es un tipo de factura de Estados Unidos, típico de allá que acá costó mucho encontrar Sailor lo estuvo buscando por años y recién ahora lo pude encontrar después de 6 años aproximadamente así que en Love from VA vamos a estar probando estos rollos de canela que huelen delicioso les recomendamos visitar ese canal, vamos a estar incluyendo el link en la descripción de este video y en las tarjetas del final si les gusta les pedimos que nos den un me gusta tanto en este video como en aquel obviamente los invitamos a que se suscriban a Love from VA y que aprieten la campana para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un video nuevo además de visitar por supuesto los videos anteriores que hemos hecho en ese canal bueno amigos esperamos verlos por allí un abrazo grande hasta la próxima chao chao e плюс a è a c a a a e a e a e Gracias por ver el video.